hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol en este vídeo vamos a hablar de o vamos a hacer un comentario general de la fecha 3 del campeonato nacional de chile temporada 2021 y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición aunque si vamos a cortar un poco entre partido partido sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también les recuerdo que nos pueden seguir en twitter donde a veces hacemos comentarios en los entretiempos de algunos partidos nos pueden seguir en facebook y nos pueden seguir en instagram los enlaces están en la descripción de este vídeo y también tenemos tres enlaces donde nos pueden realizar una donación o un aporte flow punto cl patreon.com y gofundme.com entonces recuerdo que también para los análisis de la selección nacional sólo estamos haciendo los partidos oficiales ya luego si se acumulan muchos partidos amistosos y podemos hacer un comentario también o un análisis ok eso recordemos que vamos a hablar sólo un comentario general de la fecha 3 del campeonato nacional no son los análisis a profundidad de técnicos y jugadores que estamos acostumbrados a ofrecer en este canal dado la cantidad de partidos y que este canal se dedica básicamente a selecciones nacionales entonces vamos a comenzar con unión española que todos sabemos que estaba a ronal fuentes que sí fue uno de los técnicos nacionales que si lo analizamos a profundidad en este canal explicamos su sistema cómo funciona ok entonces ahora ellos venían jugando con un 433 y ahora es un sistema muy diferente con magnasco platero galdámez y la arenas el arquero sánchez ok méndez y gómez farfán y lemo y arriba rubio y palacios lo vamos a tratar de colocar ok de este lado de la cancha porque luego vamos a hablar de su rival de melipilla porque vamos a ir comentando este partido entonces es un sistema muy diferente ya de por sí el parado es muy diferente al que venía utilizando ronal fuentes recordemos que ronal fuentes se le fueron algunos jugadores importantes y la directiva digamos no supo muy bien sacar la conclusión si el bajo de nivel el bajón que le vino la unión española al equipo fue por el dt o si fue por la falta de jugadores prefirieron sacar el dt y entonces ahora tenemos a pelicer que básicamente este es su parado y que intuitivamente nos dice ya cómo va a jugar ok hay de test que tienen este mismo parado pero que tienen un sistema detrás en el caso de pelicer digamos el parado ya te dice intuitivamente cómo va a jugar él que es mucho ataque por las bandas pero donde estos dos delanteros prácticamente no participan en la creación sino que quedan allí esperando para concretar una jugada que se pueda crear de peligro lo que sí es que contribuyen un poco en la presión y en el aspecto en el aspecto defensivo pero en el momento del ataque ellos realmente no van a ir a la construcción sino que van a ir se van a quedar un poco más posicionados para esperar el gol lo cual hizo en el caso de este partido que el equipo fuese muy predecible el equipo de pelicer porque básicamente ellos empiezan a armar por las bandas este jugador no retrocede o muy pocas veces sino que va a quedar esperando allí para el gol entonces también se nota mucho por supuesto ya lo mencionamos la ausencia o la venta de algunos jugadores que partieron y algo importante bueno una cuestión que sucedió fue que el jugador la arenas se fue expulsado y que los goles de melipilla que los vamos a colocar acá en azul vinieron prácticamente de la misma forma de la misma forma táctica que fue un ataque horizontal a su línea de cuatro defensas no sabemos si es algo un problema táctico de pelicer o si fue algo específico de los jugadores para eso necesitaríamos en este canal profundizar un poco más ok pero ya nos da una señal de que eso puede ser un punto débil de este equipo aunque repetimos siempre hay que analizar todo atrás o que cuando en este canal decimos afirmamos o nos atrevemos a afirmar que un equipo tiene un punto débil especialmente cuando es táctico hacemos el análisis bien profundo que en este caso es algo muy por muy superficial entonces es muy difícil lanzar esa conclusión pero ya no está dando una señal de que es una posible debilidad y en el caso de melipilla a pera nick el arquero vamos a colocarlo de ese color y vamos a continuar con el azul entonces ellos van con una línea de tres atrás que son sangüesa jaquín y lauler luego viene una línea de cuatro que es astudillo moya camargo ortega vidangosi guerrero y sosa que vamos a tratar de dejar un poco mejor la visual para ustedes ok pero en el caso de melipilla si hubo mucho más juego asociado que unión española además el juego asociado vino muchas veces por las bandas donde iba mucha gente a participar entonces así contrarrestaban incluso los ataques por las bandas de unión española ellos los atacaban por las bandas igual a casi un juego asociado en unión española fue más disperso y por momentos también este equipo jugó con 4-3-3 ok en momentos jugó con 4-3-3 pero lo importante destacar fue su juego asociado y que en ese mismo juego asociado corrieron mucho muy rápido mucha velocidad ok también hay que destacar el dt de este equipo que tiene solamente 39 años john armijo vamos a ver qué propone además de esto si le brinda resultados y básicamente por allí pasó el partido dos goles que vinieron iguales y a la expulsión del jugador que luego condicionó se nota un una mano muy diferente al equipo con el que venía ronald fuentes d el fútbol pasamos al partido de audax italiano contra la universidad católica pablo sánchez contra el que querían traer para la selección gustavo pollet entonces audax italiano con muñoz con la línea de 4 cereceda torres labrin fernández bozo enríquez cornejo ok fuentes montesinos y holgado lo importante destacar lo más importante destacar quizás de los dos equipos incluso de audax italiano fue la labor defensiva ok y el partido quizás se mostró muy táctico básicamente todo el partido se mostró bastante táctico se anularon muy bien pero quizás la diferencia tanto defensivamente como ofensivamente si estuvo a favor de audax italiano donde ellos los tres delanteros que ayudaban mucho para la marca arriba no tanto una presión sino una marca digamos más de ir a buscar a un jugador ok no presión de andar corriendo por todo el la zona digamos pero sí a donde hubo marca y en el juego aéreo donde ya había avisado con torres en una oportunidad y luego en la segunda concreto básicamente el gol viene una pelota parada en un juego demasiado defensivo donde quizás no hay mucho que destacar no hay mucho que destacar excepto por el gran desempeño de torres el gran desempeño de a saavedra en el en el equipo de la universidad católica que estuvo digamos por todo aparecía por todos lados ok y estaba un poco distraído cuando vi el partido y no alcancé a ver quién realizó el centro en audax italiano así que si alguien sabe quién realizó el centro me pueden dejarlo en los comentarios y así yo le he hecho una mirada a ese jugador en particular porque me parecía un centro bastante bueno y por el lado de la universidad católica ya sabemos Dituro que hablamos de él en un análisis que hicimos o una mención que hicimos de la universidad católica en una fecha 16 de la temporada anterior entonces acá con la línea de cuatro rebolledo hasta buruaga huerta parot muñoz y ahuet lescano san pedri valencia también hay un poco de un algo de diferencia entre o podemos mencionar las diferencias entre a holland y pollet porque habíamos dicho que holland él siempre buscaba el camino digamos los caminos donde estaban sus mejores jugadores ese era el camino que él seguía para atacar salvo situaciones de partido pero esa era su intención original y que su mejor atributo era la lectura de partido en el caso de pollet él derechamente ataca por las bandas y quizás le falta un poco más afianzarse con el equipo a ver hasta dónde puede llegar pero nos parece que quizás bueno ya habíamos quizás uno se había acostumbrado a verlo con holland que era un equipo que funcionaba bastante bien eso de las bandas y también lo otro importante a mencionar fue que fue en salida a Bonanote y Puch no estuvieron desde el arranque creo que Puch está con con el virus o algo y fue en salida y Bonanote no jugaron o jugaron ya fueron entraron en desde el banco digamos y básicamente el gol vino por el juego aéreo un un corner me parece que fue el movimiento que hicieron un pase hacia atrás pero la diferencia fue muy poca porque fue un partido más bien defensivo del el fútbol pasamos ahora al partido la serena versus universidad de chile ok me preguntan mucho por universidad de chile dudamel porque acá lo proponíamos como uno de los detés extranjeros para asumir la selección entonces vamos a explicar un poco cuáles son los problemas o digamos una de las cuestiones que se puede hacer para solucionar un poco lo que tiene la universidad católica la universidad de chile en este momento pero primero vamos a hablar de la serena ok la serena con a lópez el arquero una línea de cuatro durán agüero ferrario y romulo vamos a tratar de colocarlo allí jaramillo carreño y leiton y luego está acá digamos matías fernández y arriba con suazo y rizole vamos a ver cómo lo colocamos acá el dt miguel ponce contra rafael dudamel básicamente el juego de la serena se basó en este partido en matías fernández pero no viniendo desde el centro del campo como un 10 sino los ataques bueno digamos un poco más hacia adelante ok donde él manejaba la pelota ya desde una de las dos bandas y luego el ataque se hacía la creación digamos se hacía de forma diagonal para tratar de buscar al chupete suazo o a uno de los delanteros ok pero básicamente aprovechando sus buenos jugadores y cuando digamos cuando la jugada no pasaba por los buenos jugadores también se mantenía más o menos el mismo sistema que era desde las bandas tratar de construir y irse derechamente en forma diagonal la construcción ya obviamente después pueden haber jugadores de partidos pero la intención siempre era ok buscar la creación en forma diagonal un sistema digamos un poco simple o al menos en este partido y en el caso de Duda Mel tenemos a vamos a colocarlo amarillo de Paul de Paul la línea de cuatro Andía Casanova Arias Morales ok Moya y Espinosa Cañete Angelo Enríquez Rodríguez y Contreras entonces acá vamos a digamos mostrar un poco más que fue lo que sucedió con la universidad de Chile atacaba siempre por la derecha entonces cuando antes de que llegara Duda Mel que estaba el otro técnico lo que hacían era que atacaban siempre por la izquierda por el lado de Bosellur trataban de ir siempre por el lado de Bosellur ahora con Duda Mel hubo muchos ataques por la derecha especialmente en este partido ok habría que analizar luego o revisar otros encuentros pero además las transiciones eran muy lentas atacaban por las bandas pero las transiciones eran muy lentas y lo que sí hay que destacar es que había marca de sus delanteros arriba de nuevo como explicamos en el partido anterior no realmente una presión donde el jugador va por toda una zona sino más bien una marca al jugador que tuviese la pelota allí donde empiezan a armar su salida ok y entonces allí empieza un poco su sistema de juego o al menos para este partido recordemos que Rafael Duda Mel lo analizamos en un equipo en un video que se llama Venezuela seguí el ejemplo que Australia dio donde analizamos la selección de Venezuela selección vino tinto pero entonces acá ellos lo que tratan de hacer es hacer un poco de marca allí para apresurar la salida y luego cuando llegan el equipo rival llega a tener la pelota acá al centro ok vamos a tratar de ocupar así toda la pizarra para profundizar un poco más en este sistema y luego cuando ya ellos estaban allí en el centro se les hacía muy difícil volver atrás porque había siempre alguien un poco marcado y entonces la forma en la que recuperaba el balón a la universidad de Chile era con sus dos centrales por dos razones primero por la presión que este jugador o sus mediocampistas digamos el que estuviese allí para la creación tenía pocas opciones entonces generalmente tenía que ir a buscar a uno de los delanteros para luego tratar de abrir un poco para alguno de los dos lados o para el retroceso y continuar con la creación y además de que tenía pocas opciones también estaba un poco corto de tiempo por la presión o la marca que se le venía no es realmente una presión lo que hace la universidad de Chile sino más bien una marca pero lo que si se vio mucho durante el partido todo el tiempo que estos dos centrales ok el pase del rival o sea Dudamel obliga a sus mediocampistas a hacer ese pase a uno de sus delanteros para tratar de hacer un toque hacia algún lado y continuar la creación o lograr abrir algún espacio y lo que se ocurrió mucho durante el partido era que Arias y Casanova siempre robaban el balón siempre súper fácil ok porque ya era un robo táctico más que una destreza a los jugadores pero luego en la forma en la que quedaban ellos parados no quedaba ningún jugador libre solo quedaban los dos centrales con mucho espacio y no lo aprovechaban entonces tenían que volver atrás o tenían que retroceder entonces la transición se hacía muy lenta ok quizás no tanto predecible porque si hacían sus cambios de lado de todo pero muy lento entonces eso quitaba ya la sorpresa entonces una de las formas de solucionar el problema inmediato sería que no sé exactamente la plantilla no conozco la plantilla exactamente la universidad de Chile pero pueden colocar acá en estos dos centrales en vez de colocar a dos centrales colocar a dos laterales que tengan un poco más de salida o derechamente con centrales que tengan un poco de juego de pies y que empiecen a organizar de una vez allí y que no tengan que retroceder estos dos y que los laterales puedan subir no tengan que estar haciendo un pase extra dos pases extra y se demora mucho tiempo en salir ok entonces básicamente ese es digamos es el mayor así es como se pudiese solucionar ahora luego bueno obviamente el DT ya ha hecho sus comentarios acerca de lo que necesita y no pero en el inmediato esta es la solución digamos parche que se propone acá ahora que fue lo que sucedió porque en este partido hubo una polémica con un tiro libre ok en ese tiro libre yo sé que seguro me lo van a preguntar porque siempre parece que muchos hinchas de la Universidad de Chile nos ven en este canal lo que hubiese ocurrido lo que hubiese tenido que ocurrir era por ejemplo si se va a repetir el tiro libre tenían que haberle sacado tarjeta a alguien porque por algo el el árbitro estaba conversando con alguien de la barrera no sé si era con alguien de la Universidad de Chile o con alguien de de la Serena que estaba en una posición digamos que no le correspondía entonces si se anula el gol que ya es un evento bastante importante en el fútbol obviamente es la razón de ser entonces la persona o las los jugadores que estaban envueltos en una situación que llevó al árbitro a digamos demorar ese tiro libre luego de que había dado el silbato se tenía que haber ido con tarjeta amarilla o expulsado ok porque ya el árbitro estaba tratando de acomodar una situación donde ya el partido estaba en juego o la otra solución era que el gol se validara del furgol vamos al partido de Unión La Calera de Marco Giuseppe contra Santiago Wanders de Ronald Fuentes recordemos que Ronald Fuentes lo analizamos en profundidad en un video que se llama la fecha 16 del campeonato nacional del año pasado 2020 ahí analizamos muy a profundidad el sistema de Ronald Fuentes y para quedarnos con Ronald Fuentes vamos a hablar primero de su equipo ahí va con Viana Ronald Fuentes con Santiago Wanders ok Soto González Alarcón Alvarado ok García Marín Retamal no sé exactamente si hubo rotación allí si fue con dos atrás ok vamos a dejarlo así por el momento y acá Gama Jara y Valencia ok vamos a tratar de dejar espacio ok entonces lo más importante a mencionar es que obviamente debido a que la digamos los jugadores de Santiago Wanders son muchos vienen de la cantera son jugadores jóvenes todavía el sistema de juego de Ronald Fuentes es un sistema que requiere un despliegue físico importante entonces él todavía no ha podido alcanzar eso con Santiago Wanders o con estos jugadores no sabemos tampoco si lo va a alcanzar pero trata de adaptarse ok entonces básicamente el sistema de Ronald Fuentes bueno no básicamente pero una de las uno de los aspectos es que estos tres jugadores tienen que estar muy bien dotados físicamente porque ellos van a correr ok este va a tener que correr mucho para acá y este hasta el otro extremo para hacer la presión defensiva en este caso con este equipo lo que está haciendo Ronald Fuentes no es una presión o digamos que es una presión más posicional o una marca más posicional ok pero este jugador por ejemplo ya no alcanza a llegar hasta allá para que no se agoten de hecho al final del partido se tuvieron que hacer unos cambios de jugadores que ya estaban agotados y en el caso de la calera que va de rojo con Marco Giuseppe entonces Wimber García Vilches creo que Matías Fernández ok Castellani Valencia Vargas o no sé exactamente si fue Vargas Valencia y Castellani también se me anduvieron rotando así como se me anduvieron rotando en este partido los jugadores de allí de Santiago Wonders también y arriba va con Orellana Rivero Ramírez y vamos a colocar el arquero con este vamos a colocarlo en azul ok entonces Unión La Calera que fue lo que hizo Unión La Calera Marco Giuseppe ya había estudiado seguramente a Ronald Fuentes pero con la Unión Española entonces él lo que quiso hacer fue jugarle tácticamente al equipo de Ronald Fuentes pero el de Unión Española ¿por qué? porque él básicamente lo que hizo fue un ataque por las bandas pero el ataque cuando era por las bandas que fue la gran mayoría de los ataques era muy rápido entonces de esa forma estos tres jugadores que él ya sabe que son los que van a hacer todo el trabajo defensivo o la gran parte se les hace muy difícil y los empieza a cansar ok porque si el ataque viene por allí estos tres son los que más se mueven pero Ronald Fuentes muy inteligentemente como ya sabe las debilidades de esos jugadores fue más bien una marca más posicional o una presión más posicional ok ahora ¿cómo puede solucionar Ronald Fuentes este problema? él lo que puede hacer es en vez de realizar esa marcación con estos tres jugadores él la puede realizar con los dos y utilizar el otro lateral como el tercer jugador que venga a la marca entonces vamos a suponer que el ataque viene por acá entonces se puede hacer su marcación la depresión que siempre hace con estos dos pero en vez de este jugador lanzarse ese trayecto hacia el otro sector él lo que puede hacer es que este lateral se sume como un tercer jugador y que luego la línea de tres que va quedando se rote un poco para allá para allá y este jugador él puede decidir si entra allí o si entra por el lateral entonces en ese caso puede ir el lateral allí y este acá o queda el lateral allí un poco más cerca obviamente y este jugador entra para allá claro eso podría generar nuevas falencias por supuesto pero es una buena forma de solucionar su fuerte que es la presión allí en el medio con ellos tres y es lo que facilita luego su ataque que lo hemos explicado en otros videos por ejemplo en este caso ¿cómo sería? este jugador tendría que estar colocado allí este acá y este sería el que quedaría que quede suelto o así ¿ok? por eso lo explicamos muy bien a profundidad en el video de la fecha 16 de la temporada 2020 ¿ok? entonces no está con su sistema full y básicamente la ventaja que sacó la calera fue precisamente por su rapidez por las bandas para evitar que Ronald Fuentes incluso si Ronald Fuentes hubiese tenido su equipo a full tácticamente Marco Giuseppe lo estudió muy bien y trató de hacer las jugadas rápidas por acá para cansar a estos tres que en este caso debido a que Ronald Fuentes ya conoce como mencionamos las debilidades de sus jugadores ni siquiera lo intentó simplemente lo intentaba con estos dos y no era una presión muy fuerte entonces básicamente esa fue la diferencia aunque también en este encuentro hubo algunas quejas arbitrales y también quizás por allí pasó el partido pero tácticamente los dos equipos lo manejaron muy bien del fútbol pasamos al partido Colo-Colo contra O'Higgins Colo-Colo de Quinteros contra Giovannioli en O'Higgins entonces ¿qué fue lo que sucedió? bueno acá hay varios problemas que vienen de arrastre en el caso de Colo-Colo lo vamos a colocar de naranjo que va con una línea de cuatro Suazo Gutiérrez Saldivia Rojas luego Gil y Fuentes Costa Martín Rodríguez Morales y me falta una ficha así que la vamos a colocar de amarillo una ficha que me falta o la tengo por acá quizás vamos a colocar de acá ok me anduvo faltando una recuerden que voy sin pauta sin edición entonces ¿qué fue lo que sucedió en este encuentro? este jugador Saldivia bueno apartamos que uno de los goles vino por un error en la salida que aprovechó O'Higgins muy bien y creo que fue por donde vino un penal ahora ¿qué es lo que sucede con este jugador Saldivia? este jugador si bien salieron varios jugadores del equipo de Colo-Colo todo el mundo lo sabe que hubo una poda Mateo Fernández Valdivia Paredes muchos jugadores que se fueron por entonces otros de los que estuvieron lesionados incluso desde temporadas anteriores como Saldivia no lo terminan de echar ok recordemos que habíamos dicho que en este equipo toda la defensa venía mal y muchos culpan creo Brian Cortés que quizás si tuvo un no tuvo el mejor desempeño en el segundo gol aunque estaba un poco difícil por el bote que da el balón ya pero este jugador no debiese estar en el equipo Saldivia no debiese estar en el equipo se tenía que haber ido con la poda porque también tiene básicamente muchos de los antecedentes de los jugadores que si se fueron de Colo-Colo que si los echaron pero se va expulsado ok y en el caso de O'Higgins entonces vamos a ir con O'Higgins vamos a colocar acá batalla vamos con una línea de cuatro ok los hermanos González Cajáis Fracha Romero y Alarcón Fernández Ramón Fernández Castro Larrondo y Arancibia entonces también un partido muy simple quizás de revisar básicamente pasó por la expulsión ok se ha mejorado un poco la defensa Colo-Colo eso sí pero hay un jugador que no debes estar en el equipo la labor defensiva ok también hay que destacarla de Martín Rodríguez no sé si fue si es algo que lo está haciendo Quinteros dentro del sistema o si fue por la expulsión ok Martín Rodríguez regresó mucho a ayudar lo cual me planteó quizás la posibilidad ya no sé si será muy descabellado porque a veces decimos estas cosas en este canal y luego nos dejan una infinidad de comentarios pero con un poco de mente abierta no sé si Martín Rodríguez puede jugar en la selección como lateral izquierdo incluso es un buen trabajo ok quizás puede ser un parche de lateral izquierdo con llegada a gol pero en este partido se sacrificó mucho para la marca y la verdad es que lo hizo bien lo hizo muy bien y luego en el caso de Higgins ok quizás no hay mucho que analizar en este partido porque fue una expulsión temprana entonces tácticamente ya muy difícil analizarlo pero lo que sí hizo Higgins es que horizontalizó demasiado ok vamos a tratar de bueno no se diferencia mucho de la realidad todo el equipo del Colo Colo metido atrás y Higgins también porque tenía mucho tenía toda la cancha horizontalizó mucho en la creación ok muchas jugadas horizontalizadas donde los jugadores para los jugadores del Colo se les hizo muy difícil ok pero básicamente no hay mucho que decir en este partido por la expulsión temprana se hace muy difícil hacer un análisis táctico ya eso fue básicamente el partido pasó por allí y hubo mucho juego aéreo también de parte de Higgins del fútbol entonces ahora vamos con el partido Neublense Cobresal Jaime García enfrenta a Gustavo Huerta entonces en el caso de Neublense ellos básicamente en materia defensiva se paran con cuatro atrás Campuzano Guerrero Vargas y Turra su arquero Muñoz Rojas Mateos y Cordero y arriba Pinto Guerra y Gutiérrez básicamente para la parte defensiva pero cuando se iban al ataque no sé si fue porque en este partido quizás Cobresal le dio muchos espacios pero cuando se iban al ataque básicamente lo que sucedía era que alguno de sus centrocampistas ok cualquiera de estos tres se colocaba en posición de ataque esto solo para colocar el ejemplo pero podía ser cualquiera de los otros y los dos laterales pasaban a la segunda línea y pasaban a un ataque en 4-4-2 ok no sé si fue exactamente porque no tenían un sistema definido simplemente trataban de generar su juego de esa forma por donde podían ok y acá y no sé si fue porque tuvo muchos espacios pero si se generaron muchas oportunidades que sus delanteros no pudieron concretar entonces por ahí quizás el punto bajo de este equipo que le faltó un poco de gol le faltó efectividad para la cantidad de oportunidades que sí tuvieron y en el caso de Cobresal ok estaban con Cárdenas Silva González y Ponce al arquero requena Smith y Farías acá viene como una línea de 3 con Maidana Hurtado Reinero y arriba Salinas entonces vamos a tratar de estos son 2 vamos a tratar de tomar un poco de espacio para que poder tener la visual son 4 2 luego 3 y uno arriba pero básicamente ello es lo que sucedía en estos lo que sucedía era que uno de los dos laterales subía y acá esta línea de 3 se transformaba en una línea de 4 que podía ser así o podía ser así pero sobre todo Cárdenas subía mucho ok subía mucho vamos a tratar de hacerlo con otro color con rojo hicimos a Nebulence subía mucho pero él trataba de colocarse centralizarse digamos para tratar de aportar con un disparo con una jugada de apoyo pero en muchas oportunidades lo vimos a él acá libre y allí no sabemos si es por orden del DT o por decisión propia que no se iba a la proyección ok pero hubo muchas oportunidades en las que él tuvo para ir a la proyección y no lo hizo donde era la jugada obvia era el paso lógico a seguir y no lo utilizó entonces no sabemos si fue por decisión propia o por el director técnico aunque el otro lateral también ocurrió lo mismo entonces puede que sea por una decisión técnica pero sería bueno que se proyectase y ver si tiene buen centro o no porque no lo pudimos realmente apreciar pero si tiene muy buena la intención y muy buena la subida también en ese mismo orden de ideas ok uno de los laterales se une a la defensa y quedan con tres atrás y con una línea de tres en defensa acá queda como con una doble línea de tres podría ser así o también pudiese ser así en el caso de que alguno de los laterales estuviese retrocediendo o por donde viniese el ataque entonces allí hubieron movimientos muy interesantes ahora ¿cuál fue el problema de Cobresal? bueno hubo varios problemas uno de los problemas fue obviamente en este partido sí que se notó el arbitraje incidió mucho en el partido ya que cuando iban un empate uno a uno hubo un penal que no cobraron ok a favor de Cobresal y luego recibieron uno un gol y luego por lanzarse completamente el ataque recibieron otro gol entonces el 3 a 1 realmente no refleja para nada lo que fue el partido además me parece que Cobresal tácticamente fue superior con movimientos más interesantes pero el gran el gran digamos debe del equipo de Cobresal es que le cuesta mucho el contraataque le cuesta mucho salir rápido cuando la roban ellos se tardan mucho en organizar su salida y habían jugadas en las que se tuvieron digamos la oportunidad de irse al contraataque pero no lo hicieron y quizás una de las razones nuevamente es porque sus dos laterales no sé si están permitidos que lleguen hasta acá hasta el final en el caso de Cárdenas si lo dejaban llegar hasta allí pero no acá hasta el final entonces no sé si esa es una de las razones pero yo diría que no sacaron ventaja de muchas situaciones de partido donde se pudieron ir al contraataque y no lo hicieron por esa falta de rapidez del fútbol pasamos al partido del palestino del Coto Sierra contra Everton de Néstor Sensini Coto Sierra Néstor Sensini entonces del Coto Sierra hemos hablado en el canal pero cuando lo íbamos a analizar Lazarte tomó la selección el mismo día que justo íbamos a hablar del Coto Sierra recordemos que la presentación de Lazarte o su elección fue repentina entonces creo que no alcanzamos a analizar al Coto Sierra en profundidad como nos hubiese gustado ya es un análisis que tenemos hecho pero como en este partido hubo una expulsión vamos a tratar de dejar la explicación digamos profunda al Coto Sierra más adelante y quizás así también no le hacemos daño porque quizás explicando el sistema de profundidad pueden quedar en evidencia de sus falencias entonces pero básicamente el Coto Sierra tiene un estilo parecido al de Antonio Conte del Inter que está ahora en el Inter de Milán entonces Palestino con el Coto Sierra con 433 ¿cierto? entonces Fernández Verardo que se fue expulsado Alvarado Suárez Farías Cortés y Dávila vamos a tratar de meternos para acá ok Benítez Sánchez y Carrasco vamos con el arquero lo colocamos a Toselli de qué color Everton es azul colocamos de rojo ok entonces básicamente el Coto Sierra es un DT que si bien ya lo teníamos analizado no lo alcanzamos a explicar por aquella razón es un DT que va con mucho toque por las bandas ese es su ataque toque por las bandas si es necesario él bueno no realmente no lo hacía así sino que retrocede un poco más para hacer el cambio de lado ok porque una vez que él tiene la pelota él no la quiere perder entonces por eso en ese video que no se no se llegó a publicar no se llegó a explicar pero que si habíamos lo habíamos anunciado como José Luis Sierra con una motosierra o el Coto Sueño ok porque básicamente él no quiere perder el balón una vez que lo tiene entonces en vez de arriesgarse y tratar de irse con la creación directamente por alguno de los laterales cuando ya armó la jugada él prefiere volver atrás y irse por el otro lado por eso una sección de ese video de análisis que íbamos a hacer era hacer un paralelo entre Antonio Conte y José Luis Sierra las similitudes y las diferencias porque más o menos la idea de fondo es la misma de esos dos DTs pero no lo llegamos a hacer entonces vamos aquí acá superficialmente a hablar de él y esa es su forma de ataque en defensa también tiene un estilo parecido incluso al de las artes donde se agrupan los cuatro atrás aunque en este partido por la expulsión no lo alcanzamos a ver realmente pero básicamente él no quiere perder el balón una vez que lo tiene ok eso es muy importante y se agrupan mucho atrás para no recibir un gol fácil hay varios DTs que utilizan ese sistema ahora con el expulsado muy difícil ya analizar el partido incluso debido a la expulsión lo jugaron muy bien consiguieron anotar un gol con el que se fueron adelante y en el caso de Everton ya vamos con el arquero Torneaccioli no sé si lo pronuncio bien ok y acá vamos con Rodríguez Barros Hoyarzón Zúñiga Echeverría Moya Bravo y Bacacha Campos y Waterman no sé si pronuncio bien los apellidos los nombres así que por favor tengan eso en cuenta vamos a tratar de echar esto un poco para atrás porque esto fue un sistema parecido al que utilizó Unión Española entonces para verlo un poco más abierto ok donde ya queda un espacio en el centro pero a diferencia de la Unión Española donde ellos vamos a colocar la Unión Española en roja con plumón rojo donde ellos siempre iban por los laterales en el caso de Sensini también ok como que iban por los laterales pero horizontalizaban mucho con el azul horizontalizaban su juego ok su creación básicamente no hay mucho que analizar tampoco debido a la expulsión pero si más o menos así ese es el estilo de juego del Coto Sierra en condiciones normales aunque en este partido incluso si se apreció eso con la diferencia de que en lugar de tener los cuatro atrás bien agrupados como a él le gusta en este partido si estaban más abiertos que había más separación entre los defensas ok pero lo otro lo sabemos no por este partido sino por ese análisis del Coto Sierra bien profundo que íbamos a hacer básicamente el juego vino por allí el equipo de Palestino aguantó muy bien con ese sistema que también sirve mucho para situaciones como estas que te falte un jugador porque es un juego muy conservador donde una vez que la tengo no me gusta perderla así tenga que hacer lo que tenga que hacer entonces es un es un sistema que también viene un poco a servir cuando se expulsan te expulsan a un jugador pero al final no aguantó y en el último minuto recibió un gol salvador para el equipo de Averton que logró el empate del furgol entonces ahora vamos a hablar del partido de Curicó unido de Martín Palermo y de Antofagasta de Juan José Rivera que fue lo que sucedió con Juan José Rivera ya sabemos cómo juega porque lo hemos descrito en este canal que utiliza diferentes formaciones le gusta con 3 atrás y con 5 atrás y también utiliza 4 atrás como fue en los mayores pasajes de este partido pero nos preguntaron mucho la temporada anterior si como veíamos a Rivera para la selección chilena entonces hicimos en este canal un video que se llama cómo se le gana a los equipos de Hernán Crespo y Juan José Rivera JJ Rivera no hizo lo que explicamos en ese video que había que hacer entonces en este canal no es que seamos arrogantes no es que seamos prepotentes pero cuando tenemos razón en algo lo apuntamos y entonces qué es lo que sucede cuando la Biblia del furgol te dice cómo tienes que ganar un partido y no lo haces qué es lo que sucede Rivera se fue goleado ok en el primer partido contra Hernán Crespo Hernán Crespo le dio los espacios para que él jugase donde él es más débil donde él tiene sus falencias entonces para el segundo partido Hernán Crespo se dio cuenta y dijo en el partido anterior lo dejé que me atacara justo donde soy donde tengo más falencias y aún así no le fue bien no le fue tan bien entonces para este partido no le voy a dar esa ventaja voy a dejar que me ataque en otros lados donde no tengo tantas falencias y así disminuyo la posibilidad de perder y Rivera no siguió ningún consejo ni uno de los que dijimos en este canal y por lo tanto se fue goleado ahora para este partido para seguir con Rivera con Antofagasta vamos con Ignacio González el arquero vamos con la que jugó con línea de cuatro la gran mayoría la gran parte del partido Magaláes el otro González Robles Cordero Orellana Cuadra Ledesma Bello Figaro Flores ok en algunos pasajes del partido justo jugó con tres atrás recordemos que a él le gusta con tres atrás o con cinco atrás que son tres pero que baja más o baja menos y bueno lo que sí podemos decir en defensa de Rivera fue que para este partido uno de los penales hubo interferencia uno de los penales que recibió el gol que recibió digamos que fue un penal cuando digo uno de los penales es porque hubieron muchos penales en toda la fecha entonces pero en este partido fue el penal que el gol que recibió que fue de penal hay una interferencia antes entonces no se había cobrado el penal porque hubo no realmente una falta pero sí hubo como un offside como un fuera de juego porque el jugador estaba haciendo interferencia también hubo una creo que fue de Bello ok además del gol creo que hubo otra que creo que fue del jugador del mismo jugador donde la pelota pica en él en la línea y luego cuando ya está más de media altura el defensor de Curicó la saca y si picó en la línea nos imaginamos que en el momento en el que el defensor la despeja ya el balón tuvo que haber entrado o sea porque si picó en la línea ok tiene que venir realmente en una dirección demasiado horizontal para que pique y se mantenga sin entrar entonces lo más probable es que ese balón haya entrado aunque no sé exactamente si hay forma de probarlo ok pero por lógica por intuición y ahí sí que nos podemos equivocar nos da la impresión de que la pelota sí entró ahora bueno ya de Rivero lo hemos analizado en la temporada anterior hemos hablado cómo él juega y en el caso de Martín Palermo estamos con un sistema también con cuatro atrás pero que es un poco más diferente de la fuente Rojas Opaso Galeano Corral y Bechhold luego viene acá como un 5 o un 2-3 dos que quedan más atrás que son Barrientos Parra Joyarsu y Coniglio más o menos así un 4-5-1 más o menos ok y su arquero lo vamos a colocar digamos de amarillo pero afán entonces cómo juega este equipo básicamente su estrategia es agrupar a mucha gente en el centro se agrupan muy al centro para la defensa entonces son como un bloque defensivo todos ellos y luego cuando recuperan el balón y tienen que atacar se esparcen ok lo negativo quizás un poco puede ser el tiempo que toman en esparcirse que les tome un poco no mucho pero si algo de tiempo pero quizás la defensa esa de bloque le viene bien ok es un sistema que no digamos no lo no lo criticamos eso es una posibilidad no no lo vemos con malos ojos no sé si será la mejor o no pero es una forma y la otra es que bueno lo que sí criticamos es que atacaron mucho por el lado derecho ok básicamente cuando se esparcían se iban mucho por el lado derecho y luego iban en una trayectoria más o menos diagonal ok aunque sí estuvo más o menos simétrico pero un poco más por el lado derecho y no sé qué más se puede analizar de este partido excepto por esa contracción luego se esparcen y Rivera que ya lo hemos analizado en otros videos entonces no hay mucho que profundizar acá los digamos que más o menos no hay por dónde decir por dónde pasó el partido excepto que por esas cuestiones arbitrales pero por la parte táctica realmente no vimos bueno sí vimos algunos muchos más ataques de parte de Rivero que ya sabemos cómo él juega que lo hemos dicho ok que él siempre trata de ir al pelotazo por los lados ok y luego trata de entrar eso no lo vimos tanto pero sí lo vimos pero tácticamente no sabíamos por dónde pasó este partido y quizás por eso también el empate uno a uno aunque sí un poco más de ventaja para el equipo de Antofagasta si no hubiese sido por esos errores arbitrales del fútbol para concluir la jornada vamos a mencionar algunos jugadores que nos llamaron la atención en esta fecha vamos a comenzar con Torres el central cierto que tuvo dos cabezazos uno que pegó el palo y el otro el gol por parte de Audax italiano el central Torres de Audax italiano vamos a hablar de García de la Calera otro central ok vamos a hablar de la Católica con Saavedra que siempre me preguntan mucho pero no había tenido digamos la oportunidad de ver un partido entero bueno de él y entonces ahora sí lo mencionamos estuvo muy bueno este partido defendió cierto por todas partes el mejor de la jornada fue Cárdenas lateral derecho estamos atacando para acá cierto lateral derecho fue el mejor de esta jornada vamos a hacerlo con verde ok Cárdenas fue el mejor de la jornada incluso creo que fue sustituido en el minuto 80 creo que 80 82 cuando el partido todavía estaba allí allí y cuando lo sacaron a él fue que perdieron el partido su equipo entonces ratificando aún más que fue el mejor jugador no solo de ese partido el más destacado sino de toda la fecha desde el punto de vista de este canal el mejor arquero fue Ignacio González y recordemos que Guachipato descansó en esta fecha entonces queda pendiente quizás un análisis o un comentario de Guachipato donde está nuestro arquero regalón de este canal Gabriel Castellano aunque no sabemos si viene de titular o no está viniendo de titular y también mención especial para Martín Rodríguez que habíamos dicho que no sabemos quizás puede jugar si no es muy descabellada la idea como lateral derecho en la selección ok entonces esto ha sido todo por este video de la fecha 3 del campeonato nacional 2021 de Chile y se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y si les gustó este video no se olviden darle a like manito por arriba me gusta compartirlo así más personas conocen de este video y si no se han suscrito lo pueden hacer así les llega una notificación para el próximo video y si no se han suscrito y si no se han suscrito